Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a tener el honor de poder exponer nuestras consideraciones ante los señores senadores, gracias a las autoridades de ambas comisiones, a los autores de los proyectos por permitirnos venir aquí a expresar nuestras opiniones, en tanto y en cuanto, digamos, desde la provincia de Catamarca, somos una provincia que tiene una actividad y una historia minera importante, somos una de las provincias que tiene la actividad minera incorporada como un mandato constitucional, a diferencia, digamos, de por ahí de otras provincias, nuestra carta magna establece que es uno de los mandatos más importantes, el propender la actividad minera en el ámbito de la provincia, y en ese sentido, simplemente también en muchas coincidencias con lo que acaba de expresar el licenciado Franco Miñaco, plantear, sin entrar en detalle de cada uno de los proyectos, plantear aspectos generales sobre los cuales, desde mi punto de vista, se debe tener en cuenta a los fines de poder evaluar, estudiar y eventualmente los señores senadores terminar primero aprobando un dictamen en las comisiones y luego del tratamiento que tendrá con el resto de los legisladores en el recinto. En ese sentido, es bastante importante aclarar, digamos, o valorizar la iniciativa de poder trabajar en cubrir un vacío legal, un vacío jurídico que existe en términos del cierre de mina, porque básicamente el cierre de mina es una etapa más de lo que es el proceso minero en sí, que involucra etapas de prospección, de exploración, de factibilidad, de explotación, de cierre y de post cierre, digamos, de lo que es el proceso completo, desde que se inicia con la prospección hasta que se finalice con el cierre. En ese sentido, como ya dijo la senadora Corpazzi, claramente en la época en la cual se han ido dictando las diferentes normativas que tienen que ver con la regulación de la actividad minera, claramente la cuestión ambiental no tenía los énfasis en el cuidado que tiene, sin lugar a dudas, ahora y de los cuales nosotros debemos ser como actores de la actividad, los que mayor resguardo tengamos de que la actividad minera se realice en el marco de un desarrollo sustentable hacia las comunidades y sustentable en términos sociales, económicos y ambientales. Por lo tanto, creemos que lograr una normativa de marco general desde el gobierno nacional incorporada al código de fondo es un paso adelante porque sin lugar a dudas va a permitir que todas las jurisdicciones, más allá del desarrollo mayor o menor que tengan de la actividad minera, tengan por lo menos una legislación de base en la cual puedan respaldarse a los momentos de que desarrollen cualquier proyecto minero porque también es cierto que la minería no es sólo la minería de cobre, de oro, de litio, sino que existe minería en todas las provincias y en ese sentido este proyecto tiene que propender a abarcar todo el abanico de actividades mineras que se desarrollen en el país. También en coincidencia con lo que marcaba CAEM, consideramos que es muy positivo que esta normativa esté incorporada al Código de Minería de la Nación porque claramente es el código que más allá de que en el título 13 que fue la última incorporación al Código de Minería establecía normativas sobre el cuidado y protección ambiental para la actividad minera y entre las etapas que se describían de un proyecto minero se hablaba del cierre de mina, de hecho esa fue la base normativa que permitió que provincias como Catamarca o inclusive Santa Cruz puedan dictar leyes o resoluciones al respecto haciendo las veces de reglamentación de esas pequeñas menciones que se hacían en el título 13 sobre las actividades de cierre, que exista un título exclusivo del Código de Minería de la Nación para la etapa, una etapa tan importante como es el cierre, me parece que es un avance y que claramente de la lectura de los tres proyectos que están en tratamiento aquí en esta casa claramente vamos a llegar a una legislación que sin lugar a dudas va a ser un aporte importante para que la actividad tenga un marco regulatorio aún mejor del que pudimos lograr por ahí las provincias que tenemos un desarrollo minero un poco más avanzado y que también sirva de base mínima para aquellas provincias que tienen un desarrollo inferior y que también nosotros creemos lo que proponemos que la actividad se desarrolle, que muchas otras provincias se deben sumar a tomar la actividad minera como una actividad que económicamente motoriza las economías en todos los aspectos. Claramente también consideramos que los aspectos sobre los cuales la normativa que está en tratamiento debe de desarrollarse son aspectos generales y que las cuestiones de índole reglamentario y de procedimiento tienen que estar básicamente fundados en el artículo 124 de la Constitución de la Nación delegada o digamos encabeza de los estados provinciales porque son los estados provinciales quienes son titulares originarios de los recursos naturales, por lo tanto estas normas generales de cumplimiento general de la Nación tiene que tener la parte reglamentaria y de procedimiento establecidas por cada una de las autoridades provinciales. Y otro aspecto que creo que se menciona en algunos de los proyectos y que me parece que es importante destacar es que el CIERRE-MINA se discute mucho sobre los aspectos técnicos, jurídicos, de garantías, de ejecución de garantías, de liberación de garantías, cuestiones que coinciden en todos los proyectos. Me parece que en eso no va a haber grandes discusiones ni diferencias sobre cómo llegar a los procedimientos, pero sí creo que hay algo que se debe de poner, está marcado en algunos proyectos pero se debe de enfatizar un poco que es el impacto social del CIERRE-MINA que tiene que ver con cómo se trabaja durante el proceso o que exista la posibilidad de que se presenten al inicio de los procesos, cómo se va a trabajar desde el punto de vista de lo social, desde el desarrollo humano de las personas que trabajan en un proyecto, a los fines de que al momento de que el proyecto por diferentes razones, porque se agotó el recurso, porque existen motivos de índole económico, operativos, ambientales, por lo que sea que se discontinúe su proceso productivo o se llegue a su fin, existan planificaciones y planes que preparen a la gente o a los empleados para el post-proyecto y terminen en cuanto a darle herramienta al recurso humano que les permitan afrontar de manera eficiente la etapa económica que les vendrá posterior al trabajo en la mina, que sabemos todo que, de experiencia que ha habido en todo el país, hay procesos que se tornan bastante difíciles por la falta de herramientas con la que la gente se encuentra al finalizar el proceso productivo de un proyecto minero. Entonces, en ese sentido, tratar de ahondar en cuestiones que tengan que ver con capacitaciones, con capacitaciones de educación financiera, de cuestiones que le permitan a las personas que sabemos todos que ganan sueldos, que son muy por encima de la media en las zonas y que a su vez son más elocuentes en las zonas inhóspitas en las cuales se desarrollan los proyectos, que tengan la capacidad para poder nutrirse de las herramientas que les permitan al momento del cierre de los proyectos productivos tener las herramientas necesarias que hagan que se desarrolle. Y por último, en el marco ya para pasar a quienes me seguirán en el uso de la palabra que viene acompañándose de Catamarca, hablarles de la experiencia nuestra que en términos de la necesidad por tener un proyecto que estaba en proceso de cierre, se ha establecido una normativa por resolución en este caso, que establece los lineamientos básicos y elementales que necesitábamos en ese momento para los fines de exigir al proyecto bajo la lumbrera un plan de cierre elaborado y para ello, como ya dijo la senadora, se requirió de mucha consulta, de mucha asesoría externa, de mucho derecho comparado a los fines de poder lograr nuestra resolución de cierre, que es bajo la cual actualmente nos regimos, pero que seguramente como base, al igual que otra normativa que se ha dado en el país, servirá para poder llegar en este ámbito a una ley de marco general incluida en el Código de Minería que nos permita tener una herramienta más para ayudarnos a lo que ya tenemos algo normativamente establecido y para que aquellos que por ahí se están desarrollando y todavía no pudieron avanzar en este sentido tengan por lo menos el marco mínimo jurídico para que la actividad esté bien regulada y el cierre de mina, que es una actividad muy importante, se haga en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social. Muchas gracias.